Arriba Caupolicán Mujeres presentes Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero que me vuelvan a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, si en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Te lavaste aquí en mi corazón Y de amor has llenado mi alma Y tu sangre que corre por mis venas Y tu sangre me hace estremecer Yo contigo ¡Arriba! Y las palmas arriba, fiebre de puña, quiero ver ¡Vete! 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 Si en una rosa Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? 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 ¡Vete! ¡Arriba la cumbre! ¡Vete! 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 ¡Gracias!